Fíjense que, entre otros temas del cine mexicano, sí conquistando la pantalla grande y ya comenzaron las grabaciones de las historias que nos harán suspirar el 2020 como la cinta Los Días que no estuve. Se realizó el claquetazo de la cinta Los Días que no estuve que se estrenará hasta 2020 y allí el director Samuel Ríos nos habló de esta comedia romántica. Esta es una escena específica en la que el protagonista es conductor de un programa de televisión. No está a gusto con su vida. Es como un patiño, digamos, de ese programa de televisión. Esta es el cumpleaños de su hijo y este es el acto del mago que traen para la fiesta del niño. Y lo interesante aquí es que lo meten a él a hacer el truco de la desaparición. Sofía Cisniaga no te va a hacer papeles de una mujer madura. Creo que de pronto hay miedo, sobre todo de las mujeres, como de decir hago un personaje de mamá, no, no, ya me van a poner en personajes de mamá. Y creo que mi trabajo es simple y sencillamente representar a la vida y a las mujeres de todo tipo. La cinta habla de los momentos que hemos perdido en la vida debido al trabajo, por lo que Martín Altomaro recordó que desde pequeño ha trabajado con los grandes. ¿Habrá perdido su tiempo? No recuerdo en qué cuentas, porque vi una foto donde estaban Gael, Diego, tú. Y pues desde chiles danos están bien trabajando, pero ¿sientes que a lo mejor se llegó a perder tanto una parte de esa niñez a lo mejor enfocada en la diversión y todo el trabajo? Es que es distinto. No sé Diego y Gael, no sé Osvaldo. Hay actores que siguen trabajando ahorita, ¿no? Bueno, este, yo el primer proyecto que hice profesional en cine fue a los 15 años. Antes había tenido trabajo en, perdón, en títeres, en una cocina de teatro. Yo no siento que perdí para nada cosas de niñas, pero pues me agarró un poco más tarde. Entonces, ¿qué te digo? Yo no siento haber sacrificado cosas de niñas por el trabajo, para nada. Tal vez en mi vida más adulta. Están por estrenar una película que se llama, o ya la estrenaron, no sé, Guadalupe Reyes. Ya la estrenaron, amigo. Ya se estrenó. Ya la estrenaron. Es una de esas películas que dan muchísimas ganas de no ver. No, pero no lo juzgues sin saber. Bueno, Mona, no estoy juzgando. Dije, dan muchísimas ganas de no ver. Tú no dices por título o por... Mona, a mí me dan ganas de no ver. Ustedes vayan a verla. Vean esta joya de la cinematografía nacional. Yo no la voy a ver. No, no. Cuéntenos, Luis. Vámonos con... De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.